Punto ciego. Así se llama lo que vamos a probar. Esto va de ilusiones. En todos los sentidos. Para que ella aparezca, tengo que reproducirlo todo. Yo soñé que tú entrabas... ¿Qué, soñaste conmigo? Sí. No tengo que esperar. Tengo que provocarlo yo. Todo empezó con una oliva que llevaba un mensaje escrito en su piñón. Voy a hacer que aparezcas. Creo que esto es como el tiempo. Si ves el truco, se pierde la magia. Pero si te dejas llevar, todo puede ser impredecible. ¿Has estado leyendo mi diario? Pensé que te gustaría. ¿Y el qué? ¿Estar despierta y volver a ver lo que ya he soñado? ¿Por qué me va a gustar? La mínima posibilidad de que mis miedos se cumplan, me aterra. Pero esto que me has contado es... ¿Por qué me va a gustar? ¿Por qué me va a gustar? ¿Por qué me va a gustar? ¿Por qué me va a gustar?